Unicornio Negro, el cual es considerado como el brujo mayor de la actualidad y es muy conocido en redes sociales y es un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Sí, bienvenido. Gracias. Qué joven, ¿no? Cañón. Cálmate, te amato. Qué adultos mayores ya somos. Ay, qué joven, muchacho. Hazle así al cochetito. Oye, a ver, ¿cómo eres el brujo mayor si eres tan menor? Ay, si no. El brujo mayor de Catemaco, ¿así te dicen? Así es. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues mira, Unicornio nace en el 96, ¿sí? A la alegría. Se da cuenta a sus cinco años que él tiene el don. Su padre Unicornio ha sido brujo mayor años antes, pero Unicornio se da cuenta a sus cinco años que tiene el don, ¿sí? Y a sus cinco años vive el primer exorcismo. ¿Qué? A ver, es solamente persona persona, pero tú eres Unicornio, ¿correcto? Ah, ok, ok. Pero es el... Ay, ya, 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 perdón. Sí, sí, me gusta contar la historia de Unicornio, ¿no? Lo que soy yo. Ok. Porque, este... Me han preguntado muchas veces esto, el de por qué Unicornio Negro, por qué brujo mayor de Catemaco, ¿no? Bueno, a mis cinco años vivo mi primer exorcismo con mi padre. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tú lo hiciste o te entró el demonio o cómo? No, mi padre me lleva. Ah, ok, ok. A realizar un exorcismo para una muchacha como de 26 años. Ok. Las personas que estuvieron ahí fueron tres de su familia, de la cual dos eran muy gorditos, sí, y cuando ella se hizo lo que fue la... ella estaba poseída, sí, una posesión es cuando un espíritu impuro o un demonio entra en tu materia, sí, y hace hacer incluso cosas que no puedes detener, sí. Pero, bueno, ella ya estaba poseída. Cuando nosotros llegamos, intentamos realizar lo que es un exorcismo, sí. El exorcismo es un ritual para despojar el espíritu impuro o el demonio de la materia, sí. La muchacha pesaba como 40 kilos y los familiares como unos 100, 120, y uno estaba del lado izquierdo, uno estaba del lado derecho. Y cuando se inicia el ritual, la muchacha hacía así y los familiares, así el peso que tenían, no fue para nada, para ella no fue difícil. Ok, ok. Cargó, los empujó, ¿qué les hizo? Entró en su mente de las personas. Saben, cuando hay un exorcismo, mayormente el demonio trata de entrar en tu mente, afectándote, dando a conocer los dolores más profundos de tu ser. ¿Cómo hablaba? Porque dicen que hay una voz como muy ronca, no como la mía, no me vayan a morir, pero que sí sale una voz que es como infrahumana. Mayormente se combinan entre dos a tres cuerdas de tu voz, y eso hace que hablen dos, tres personas dentro del cuerpo, de la materia, ¿no? Y también pues depende del brujo, de la energía, de si va a aguantar o no para poder despojar el espíritu impuro. Pero también depende mucho de la persona si lo aguanta o no. Para ello, antes de iniciar el exorcismo, pues se le hace que firmen, ¿no? Los padres o los tutores, sí, por cualquier cosa. Si la persona puede o no aguantar esta energía. Y bueno, como brujo, aparte de estos exorcismos, ¿qué otros dones o qué es lo que te hace ser brujo en sí? Bueno, yo soy reconocido como el brujo mayor desde hace ya cinco años. Año con año se hace, tenemos un consenso de 32 brujos en Catemaco, Veracruz. Año con año hacemos lo que son rituales, antes del primer viernes de marzo, que es la misa negra en Catemaco, Veracruz. Es un magno evento que se vive en Catemaco y que miles de personas van para allá. No solamente personas que son creadores de contenido, youtubers, sino también políticos. Ah, no, no, sí, claro. Sí, es de tradición, ¿no? Sí, 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 mucho antes de que existiera el YouTube y los influencers y todo eso, existía la tradición en Catemaco. Así es. ¿Y qué es lo que más te piden o para lo que van? ¿Qué es lo que sientes que es más común? Bueno, dependiendo de las personas, ¿no? Por ejemplo, los políticos piden poder. El poder ellos tener el control sobre las masas. De esa forma pueden ellos controlar a las demás personas. Pero ¿y si te tocan dos políticos que están contendiendo? Ándale. La primera persona que llega es a quien le entrego mi lealtad. Sí, no puedo trabajar para dos personas. Muy bien. Oye, ¿males también físicos, alguna dolencia crónica o algo así? Sí, sí, he curado insuficiencia renal terminal, he curado lo que es el cáncer, la diabetes, todo ello con tomas herbolarias que yo realizo. Oye, existe una tradición de muchos años de esta curandera que era Pachita, ¿la ubicas? Sí. Pachita que después le dio el don al hermanito que ya falleció también. Pero ellos tienen el don desde hace muchos años. Entonces, ¿a ti te llega de cosas ancestrales, de algún personaje ancestral? Claro, los dones son de generación en generación, sí. Mi padre fue brujo mayor. Y ahí le venía también antes. Claro que sí, él me ceda a mí el don. Pero yo soy el único de 10 hijos que él tiene, sí. Soy el único que a mí me pasa ese don. ¿Y falleció hace mucho tiempo? No, él sigue vivo, sí, claro. Pero desde hace ya cinco años, pues soy yo el brujo mayor. Él es el que te pasa la batuta. ¿Y él te enseñó o tú ya así...? Él me cede su conocimiento. Sí, muy bien. Como tal, yo tengo que desarrollar por mi persona mi don hasta poder controlarlo. Es cuestión personal, sí. A los cinco años que estabas en ese exorcismo, el primero que viste, ¿te sentías que era parte de tu esencia o te dio miedo? O sea, ¿cómo vas adoptando este papel? Yo duermo desde muy chico, desde yo que me acuerdo en hamacas, sí, pero en recintos. Los recintos son templos o santuarios en donde la deidad, en esa parte de la muerte, es en donde nosotros realizamos ese tipo de cultos, abiertamente, ya que la muerte es tan certera que nos da una vida de ventaja. Oye, ¿nos podrías decir cuál sería la diferencia entre brujería y santería? Sí, la brujería es para hacer actos litúrgicos, para hacer que la persona, a través de estos mismos actos, puedas hacer que la persona haga lo que tú quieras, sí, pero de todas maneras no va a poder. Y más, se pueden realizar trabajos para personas que son escépticas, para aquellas personas que no creen. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a pensar que les hicieron brujería. Siempre van a decir, me siento mal, voy al médico, se hacen estudios y no tienen nada. Y no vuelven a ellos tampoco a pensar en que es brujería. El hermanito decía que hay gente que se puede curar, ¿no? Con las manos, con el cuchillo y hay gente que llega y no tiene remedio. O sea, que llega y dices, aquí no puedo hacer nada. ¿Te ha pasado eso? Sí, cuando ya la brujería, la magia o la hechicería está muy avanzada en el cuerpo de la persona. Es muy fuerte y muy triste porque la persona va con esa energía de querer curarse. Y ya cuando uno le dice, ya está muy avanzado, uno tiene que ser muy real, muy sincero en esto porque, vaya, si es muy fuerte las energías. ¿Cobras por eso? Ya tenemos muy poco tiempo, ¿pero cobras por eso? Para ayudar a una persona, no. Por ejemplo, si yo veo que la persona es de escaso recurso y no puede pagar un trabajo conmigo, yo lo ayudo de corazón. Y también para las personas que me siguen, doy lo que son tips caseros para que ellos puedan llevar este tip en casa sin necesidad de abrir algún portal que les pueda afectar en su vida diaria. Gracias. ¿En dónde esos tips los das justamente en tu TikTok? Aquí dice Brujo Mayor de Catemaco. Así es. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma. ¿Y que seas mediático no es contraproducente? No, porque sinceramente lo que yo hago es hacer que las personas estén en la luz, enseñarles a que ellos informen para que ellos puedan llevar cosas en casa sin necesidad también de gastar. Aquellas personas que no pueden llevar un trabajo por el monto, yo los ayudo. Eso está muy lindo porque entonces se combina tu necesidad de ayudar que va mucho más. O sea, tus aguas con los que hacen eso y nomás andan transando banda y sacando un montón de dinero, aprovechándose. Exacto. Porque cuando la persona necesita seguir este camino de vida que es ayudar, no te pueden cobrar ese dinero. Sí, sí. Yo mayormente yo soy muy conocido porque yo ayudo. Sí. Gracias. Me gusta mucho el altruismo, no solo con los humanos, sino con los animales. Ay, muy bien. Muchas gracias. Ahí están las redes. Sí, adelante. Gracias. Que te sigan, que se informen y gracias por estar aquí. Aquí vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a ver a qué futbolista se